¡Oh! 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 ¡Pero que nada camisa! ¡Qué alta planta! ¡No me arrepiento de este amor! ¡A que me cueste el corazón! ¡Esta camiseta dos a diez! ¡Que yo jamás olvidaré! ¡Escucha bien yo te diré! ¡Es más grande! ¡Corazón! ¡2 a 0 ganamos ahora! Hoy hay lucho. Hoy hay lucho. Hoy hay lucho. Clásico Nacional 221 aí Águila recibe en su clase a Club Deportivo Pato. Este es el color de Fanáticos Plus desde Albarraza! ¡Dale, por ahí hay lucho de Aésepo, plena! Clásico Nacional 221 Nuestro País, el encuentro que mueve la zona oriental y occidental. El Barraza se lució con el predominante negro-naranja para imponer su fiesta y carnaval ante el tibre. La fiesta inició desde la llegada de las aficiones. En el calentamiento, desde los jugadores, aficionados y árbitros, se respiraba clásico. El equipo emplumado inició con la mejor actitud, la cual motivaba hasta los minifanáticos a alentar con corazón. A ver, yo quiero que ustedes dos me canten. ¿Me van a cantar? A lo cuento de tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Bueno, jornada tras jornada, siempre que visitamos al Club Deportivo Águila, él tiene un cartel diferente. Y esta noche no fue la excepción. A ver, contame ahora este cartel. Bueno, pensé que era el cartel perfecto para el clásico, ya que tenemos un arma secreta y al ídolo de los fascistas, que aunque le duela, juega para Águila y es William Reyes. Entonces lo vamos a leer. Viejo, mi querido viejo, tu pasado no me importa, ahora ya quedó lejos. Plasmar el amor en la piel es algo esencial, que demuestra el amor que le tenés a tu equipo. ¿Y por qué tomaste esa decisión? La decisión es simple y sencilla, ver a toda esta gente aquí apoyar. Es algo inexplicable que no tiene una explicación. Las mujeres en Águila tienen su representación con la fuerza femenina. Las aficionadas confiaban en su equipo naranja. Siempre es el ambiente que ponemos todo el Salvador menos algunos. Pero se vive el carnaval que se celebra en la 12. Desde el cielo te voy a alentar. Negro, naranja soy y hay en la alegría de mi corazón. Son mi vida, vos sos la pasión. Ya salga de toda esta canción. Y el enmascarado hacía presencia en Águila. Es un sentimiento, no traten de comprenderlo. Eso define a Águila, ¿verdad? Así es. Somos hinchadas de fiesta y carnaval y lo puedes ver acá. Águila es un equipo que trata de identificar siempre a sus aficionados con el naranja. Y ahora hasta en el agua se llevan esos colores. Se ha vendido un poco. Y a ver, cuéntame qué trae. Demuestra a la gente que trae el logo y que dice producto oficial del Club Deportivo Águila. Por su parte, Paz también hacía presencia en los graderíos. Siempre alentando a un tigre que se levanta con fuerza en las últimas jornadas. Los jugadores de reserva confiaban en el buen funcionamiento del esquema y daban el triunfo al tigre. Por su parte, los goleadores de la noche le dieron un mensaje a los aficionados que, partido tras partido, llenan sus pulmones para alentarlos. Agradecemos a toda nuestra afición por haber venido a ayudarnos acá, por ser nuestro jugador número 12. Y bueno, le agradecemos a todos los hinchas de FAS por haber venido, alentado todo el partido. De parte de todo el equipo, creo que darle las gracias a la afición de FAS por todo el apoyo que siempre nos brinda. Y creo que para nosotros es motivante. Ahora, este triunfo es para ellos y esperemos dar todo dentro de la cancha por el bien del equipo. Águila cayó en casa ante FAS, en un encuentro como todos los clásicos, derroche de buen fútbol y excelente representación de las barras. Bueno, finalizamos el Clásico Nacional 221 aquí en el Berraza, en donde FAS sacó las garras y desplumó a Club Deportivo Águila. Pero aquí estamos con aficionados de los emplumados. Por supuesto, recuerda sintonizar el color de Fanáticos Plus todos los martes. Soy Diana Calderón con imágenes de Héctor Garay. Mandemos un saludo a todos ahí. ¡Gracias!